¿Quieres más palabras? ¡Penina! 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 ¡Bravo! ¡Porque ahora sí le vamos a cantar las... ¡Ven a Tich! ¡Las Mañanitas! ¡Las Mañanitas! Las Mañanitas que cantó la barra y no vi ¡Hoy por fin! Tu cumpleaños te las cantó tú a ti ¿Sí se paren o no? ¡La foto! ¡Pongan el fly, que agente nos para acá! ¡Las Mañanitas! ¡Ven a Tich! ¡Penina! ¡Buen a Tich! ¡Penina! ¡Ven a Tich! ¡Mum,um,um,um! ¡Penina! 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 ¡Las Mañanitas! ¡Las Mañanitas! ¡Hoy por fin! ¡Las Mañanitas! ¡Hoy por fin! ¡Las Mañanitas! Así es, despierta, mi bien no es cierto, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se meció, despierta, mira que ya amaneció. Y ahora si le decimos que contes tus manitas, porque vas a pedir un deseo, ok, pides un deseo, la piden caer, a ver chécale, chécale, a ver si la ves por ahí que no pongo yo, pides un deseo, a ver vino, ¿Quién está aquí? Ah bueno, estamos esperados a que traigan la velita. Gracias. 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 Gracias.